Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jaén y Valencia a 22 miembros de una organización criminal que se dedicaba a cometer presuntamente estafas mediante el falso alquiler de un piso en la calle Ayala de Málaga. De esta manera habrían conseguido más de 15.000 euros de casi medio centenar de víctimas. Los investigados insertaban anuncios en distintas webs de prestigio en las que ofrecían en alquiler un supuesto piso en dicha calle de la capital malagueña a un precio muy por debajo del mercado. A partir de ese momento las comunicaciones entre ambas partes se hacían a través de WhatsApp y una vez convenida la paga y señal, el arrendador facilitaba al cliente una cuenta en la que debía ingresar el dinero. Finalmente cuando el inquilino potencial se presentaba en Málaga para ocupar la vivienda se daba cuenta de que había sido víctima de una estafa.